Hola, yo soy Pamela y te voy a contar más acerca de los niveles saludables de glucosa. Últimamente hemos estado hablando mucho de glucosa, pero ok, ¿y dónde tengo que estar? ¿Por dónde empiezo? Quédate en el video para saber más. La glucosa nos puede contar la historia completa, cómo te afecta tu actividad física, los hábitos alimenticios, si te relajas, si todo el tiempo estás bajo estrés, si sales de fiesta. Primero lo primero, si estás usando un sensor de glucosa, es importante que tengas cuatro mediciones de glucosa, por lo menos dos o tres veces en el día, para que tu especialista de salud tenga mucha más información y pueda darte recomendaciones adecuadas. Es importante que te midas en ayunas, despertándote, mírete para saber cómo estás. Si realizas actividad física, puedes medirte antes y después de hacer ejercicio para que veamos cómo te está impactando esa actividad física y si puedes más o debes de bajarlo un poquito. Antes de comer y dos horas después de comer, también es súper importante que tengas esas mediciones. Y antes de que se me olvide, es súper importante que junto con tu especialista, ya sea médico o nutrólogo, pongas una medición base que puede ir de 70 a 120, de 70 a 110. Solo tu especialista y tú pueden decidir esto. No te dejes llevar por la información de Instagram, de tu influencer favorito. Siempre con ciencia y con un especialista. Ahora, prepárate porque vienen algunos números. Tu glucosa en ayunas debería de estar entre 80 y 86 miligramos sobre decilitro. La glucosa durante el día tiene que estar entre 70 y 120. Justo el número que te acabo de contar. La glucosa promedio en 24 horas tendría que estar entre 89 y 104 miligramos sobre decilitro. Y la glucosa sobre la noche tendría que estar en 81 y 102. Es súper importante que tu glucosa después de comer no suba más de 40 miligramos sobre decilitro. Algo súper importante. Toda esta información es para alguien sano que está tratando de controlar sus niveles de glucosa y mejorar la calidad de su salud. Si vives con diabetes, esta información no es para ti y es importante que consultes con un especialista. Ahora, pasemos a un tema importante y a lo mejor un poco controversial. Pero bueno, hay niveles convencionales y hay niveles óptimos. ¿Cuál es la diferencia? Los niveles convencionales son los que tú ves en un laboratorio. Y un rango óptimo o ideal es en el rango en el que queremos que estés. ¿Por qué? Es un rango dentro del rango convencional. Es mucho más chiquito. Y ahí es donde siempre vamos a buscar que estés. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedes mejorar tu calidad de vida y ahí es donde vas a sentirte como nuevo. Muchos científicos han estudiado estos niveles y hay muchos, muchos artículos científicos que hablan de los rangos convencionales. Y está bien. La realidad es que necesitamos que alguien estudie y que nos dé estos artículos científicos. Pero ahora hay una medicina que se llama medicina integrativa, que es la misma medicina. Solo es verlo de otro ángulo e integrar todos los síntomas y vernos como un solo sistema para atacar la raíz de nuestros síntomas y no ir solo poniendo parchecitos. La próxima vez que te realices estudios de sangre y estés dentro del rango convencional, felicidades. Ahora el reto es que estés en este rango óptimo, siempre hay que buscar mejorar. Te invito a que te unas a SOMAS y que tengas esta información y más para mejorar tu salud.